¿Qué es la reforma universitaria? Que es la de hacer de la reforma un hecho que no inspira otras preguntas por la igualdad y por la libertad que eran las que motivaron ese acontecimiento estudiantil, pero no solamente estudiantil porque estuvieron involucrados muchos ya egresados, los grandes nombres como Doro Roca, Orgaz, Capdevila, Berman Berman llegó como egresado Pero entonces me parece que ahí restituir la reforma a su contenido emancipatorio es fundamental porque es extraño que haya una conmemoración tan unánime de todo el arco político, estudiantil pero en general respecto de un acontecimiento que no ha inspirado nuevas emancipaciones Entonces yo creo que justamente honrar la reforma no significa repetirla 100 años después como si no hubiera pasado nada en el mundo del trabajo, en el mundo docente, en el mundo del conocimiento sino estar a la altura de ese hecho es hacer lo que los reformistas hicieron, inventar crear cosas nuevas, ponerse a pensar y sobre todo la disponibilidad de un compromiso político que considere a la educación y en este caso la educación superior como un derecho de todas las personas porque yo creo que es muy curioso como si uno hace la filología de los textos reformistas la palabra derecho en el propio manifiesto liminar es bastante central aunque no estuviera formulado explícitamente de esa manera me parece que estaba conducida por la idea de que las personas tienen derecho a gozar del conocimiento y además me parece que es muy importante restituir la trama ideológica de la reforma no diluirla la reforma fue un acontecimiento antiimperialista, anticapitalista, anarquista, socialista eran las corrientes, irigoyenista, georgista, anticlerical por supuesto, antiprofesionalista veía la universidad como un espacio de reflexión sobre la cultura y sobre la ciencia quien lleva esto al extremo es en realidad un platense que es Julio B. González que escribe un texto, la emancipación de la universidad que dice la universidad no debe habilitar profesionalmente esto tiene que ser entidad del estado, la universidad es reflexión sobre la cultura entonces bueno, restituir, hacer una arqueología política a la reforma universitaria pero sobre todo para entrar en interlocución con ella en relación a nuestros propios problemas y dejarse inspirar por su carácter fuertemente emancipatorio porque la reforma fue emancipatoria o no es absolutamente nada a mí me parece que es muy importante como te decía, por una parte una memoria una memoria histórica del hecho reformista puesta al servicio de una invención esa encrucijada de invención y memoria me parece muy importante creo que estamos, la reforma universitaria nos dota de una gran reserva democrática frente a un momento de oscuridad en el que estamos donde la educación en general y la universidad pública están amenazadas por una especie de introducción de una sensibilidad neoliberal un neoliberalismo académico que tiene que ver no solamente con el diseño de la currícula con la subordinación al mundo del mercado y a las grandes transnacionales al mundo convertir a la universidad en una empresa sino también una sensibilidad propia de los docentes, de los estudiantes, de los investigadores que yo llamaría neoliberal me refiero a que los agentes universitarios se autoconciban como emprendedores y como empresarios de sí mismos tratando de ocupar lo más rápidamente posible lugares favorables en el sistema y no pensar en un sentido social a la antigua entonces desde ese punto de vista, lo diría con una frase la reforma creo que las libertades que faltan, que no faltan van a seguir faltando hasta tanto no haya justicia social Música 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 Música